...que está esperando Gilberto Santa Rosa. Bueno, de parte del Ejecutivo del Condado, Brad Bastrino, como compatriota y puertorriqueña, que fue nacida y criada aquí en este condado, estamos tan orgullosos de tener con nosotros a un talento puertorriqueño, una trayectoria tan linda, es el Frank Sinatra de Puerto Rico. Y lo lindo de Gilberto es que también ha ayudado a tantos jóvenes de Puerto Rico hacia adelante, así que estamos tan contentos, tan emocionados, y vamos a tener un consiento bien lindo hoy. Así que bienvenido. No, muchas gracias, gracias por este honor, gracias por su presencia y por la presencia de toda esa gente que está ahí, que tanto amigos como de Pachay como a mí son los que nos dan la motivación para seguir adelante, y este tipo de cosas por lo que hace es que reafirman nuestro compromiso con la raza, con tratar de hacer lo mejor posible para hacerlo lucir bien y para que este trabajo de entretenimiento y de hacer música sirva para acercarnos, que es lo que necesitamos. Así que muchas gracias a ti, al condado, encantado de venir aquí a este lugar que ya me enteré, es un lugar legendario, precioso, ya estuve aquí, estuvimos hace unos meses acá viéndolo, pero ahora me voy a disfrutar el aplauso y el cariño de toda la gente. Bueno, Alberto.